Hola amigos de Hormiga TV, mi nombre es Izzy Riquena y hoy les cuento que Meta está implementando las nuevas cuentas de acceso a su visor de realidad virtual o CloseQuest que permitirán a los usuarios utilizar este servicio sin la necesidad de contar con un perfil en Facebook. El CEO de la compañía Mark Zuckerberg anunció a principios de julio que planeaba lanzar este mes cuentas nuevas para acceder a este servicio, tras recibir las quejas de los usuarios por tener que disponer de una cuenta en la red social. Si te ha gustado el video, suscríbete para más noticias como esta y activa las notificaciones. Y si te gustan estos temas, no puedes perderte el mejor evento de tecnología del año, este 27, 28 y 29 de octubre. ¡Suscríbete al canal!